Omisión, encubrimiento, corrupción, que dio como resultado la caída de la línea 12 del metro y que hoy no haya un solo responsable, entre ellos la actual candidata del partido Morena, doctora Claudia Sheyman. Corrupción, encubrimiento. Es lo que estamos viendo también en la construcción del Tren Maya. Para aquellos que se hacen defensores de su jefe supremo, Andrés Manuel López Obrador y que siguen creyendo que es el ente moral y tuatlán y moral, deberían de solicitar una auditoría a la forma en que se han asignado los contratos del Tren Maya, pero también exigir que se hagan estudios para que se vea si realmente el Tren Maya reúne las condiciones de seguridad, porque ya se ha dicho que podría causar hasta un descarrilamiento. Hay un descarrilamiento, sí, de la cuarta T. Y les pido, en todo caso, si no quieren hacerlo, que haya ese descarrilamiento total, que se haga esa investigación de los actos de corrupción y también de la construcción de esa importante obra, sí, pero que tiene riesgos. Senadora, yo no me subiría si no existe un estudio que diga que es seguro transitar en el Tren Maya. Muchas gracias.